¡Hey! ¿Qué es la que hay, mi gente? Estamos activos en Flow Good Music, la página más maquia, la plataforma más dura de la ciudad de Cartagena. Y hoy estamos, hoy estamos con algo diferente, nos metimos en lo que es la política y tenemos un invitado especial, Fabio Aritizábal, aspirante a la alcaldía. ¿Qué es la gai? Bienvenido. Muchas gracias, Sosa y Yuvo. Oiga, oiga, de verdad, un placer, un honor estar acá con usted. Para nosotros también es un placer que usted esté por acá, visitando nuestras instalaciones. Sabe que este es un proyecto que nos gustaría que usted se expresara, que usted, lo que siente por el pueblo de Cartagena lo diga a través de los jóvenes que nos ven aquí. Porque la mayoría de las personas que nos ven aquí son jóvenes. Más que todos. Entonces, nos gustaría que refleje su sentido, qué es lo que quiere para Cartagena, más que todo. Pero antes de empezar, nos gustaría saber un poquito sobre usted. Y que se sienta tranquilo, que estamos en la sala de la casa. Oiga, Sosa, yo me siento tranquilo hasta en un debate en el Congreso. O sea que acá, con jóvenes, mucho más. Y con ustedes, con jóvenes emprendedores, haciendo patria, en un barrio como en el que están, con un estudio, con esta energía, mucho más tranquilo. O sea, yo les cuento un poco de mí. Yo soy odontólogo, hijo de una mujer de Medellín, mi padre de Manizales. Logré estudiar odontología, amante de la cirugía. Después me volví empresario, he estado con multinacionales. También fui superintendente nacional de salud. Y me tocó manejar la pandemia. Cuatro años, dificilísimos. Los más difíciles de mi vida, pero los más enriquecedores. Pude salvar vidas, hospitales, departamentos, ciudades. En la época más difícil que ha vivido Colombia y el mundo en los últimos 100 años. Y hoy, para mí es un honor, un placer poderle decir a Cartagena, salgamos de esta tarajera. ¿Por qué les digo tragedia? ¿Cuál fue el primer pirata que vino a Cartagena? A ver, ¿cuál es cartagenero? Drake. 1589 vino Drake. Después vino, 100 años después, el varón de Pointease. Otra vez a saquear a Cartagena. Con todos los piratas del Caribe. Todos. Después viene el sitio de Murillo. La ciudad sitiada, la saquearon, hambre. Se comieron los caballos, los bús. Todo lo que había. Después vino el cólera. Y hoy, siglo XXI. Año 2023. Los piratas no se han ido. Siguen saqueando a la ciudad. Pero tienen caras diferentes. Tienen caras diferentes, pero siguen siendo piratas. Así es. En esto, de pronto, lo que usted está diciendo es muy cierto. Nosotros como cartageneros tenemos muchos años que está sufriendo como que, vamos a hablar claro, del parterro, vandalismo, todo a través del gobierno que nos representa. ¿Qué cree usted que le va a aportar a Cartagena actualmente con lo que usted trae? Yu, esta es una ciudad que el talento humano, se lo digo de corazón, es impresionante. El diagnóstico, en todo, en la industria, en el talento, en el deporte, en la educación, en lo de usted, en la música. ¿Pero por qué no progresamos? Porque nuestros dirigentes, los directivos, no nos han dejado. Trabajan para ellos, para el bolsillo de ellos, no para la comunidad. Hoy tenemos 190 mil personas en pobreza extrema. Y yo voy a un debate con mis compañeros y no hacen sino insultarse. Y ese señor en la casa, que no tiene que comer mañana, está esperando que le digan. Oiga, confianza y esperanza. Lo que está diciendo Sosa. Sosa, es el señor que dice, oiga, ¿cómo me van a solucionar el problema de alimentación? No, se están insultando. Tú robaste, el otro también robó. Dice que tu tráfico de mujeres, no sé qué, el otro. No, locura. Y yo soy centrado diciendo a la Cartagena, sí se puede. Vámonos por acá. Miren, ustedes no lo saben ninguno de los tres. ¿Alguno le dio COVID? Sí. ¿A quién? A mí. A mí. Estoy familiar, sí. Nani, aquí te veo viva. ¿Qué pasó? Sí, no sé. Sosa, alguien tuvieron que hospitalizar. A mí me dio y a mi familia, a gran parte de mi familia le dio. Pudimos atender a todo el mundo. El hospital universitario, que era un antro, yo lo convertí en el mejor hospital del Caribe. Noventa y un camas de cuidado intensivo. No se nos murió nadie. Voluntad. Le quité los hospitales a los políticos. Y así van los hospitales de primer nivel. Canapote, el Pozón, el Somandel, que históricamente eran antros. Y eso es lo que ha pasado, que los dirigentes políticos, la clase política, esos grandes apellidos no han pensado ni en Flow Good Music ni en nadie, en ellos. Por eso es tan difícil para ustedes, para el emprendimiento, para la gente informal salir adelante. Por eso la comparación con Antioquia, ¿de qué tienen los países? Organización, trabajo, empuje. Y eso es lo mismo que tienen ustedes. Hay que enlazarlo con el gobierno. Oiga, venga gobierno, ayúdenos. Imagínense ustedes un alcalde encargado de que voy para Europa, caminen conmigo. Y entonces vamos a promocionar a Cartagena. Vamos a meterle a turismo. Lo que les contaba, yo creo que eso es lo que le ha faltado a Cartagena. Sí, a mí me llama mucho la atención porque detrás de cámara estábamos conversando y usted habla con tanta propiedad de Cartagena. Y yo le dije, ¿de dónde es usted? De padre de Antioquia, Manizales. 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 Pasó de salvar vidas en sitios a querer venir a salvar Cartagena. ¿De dónde nace este amor hacia la ciudad? No solo hacia la ciudad, Nani. Hacia el país y hacia la gente. Perfecto. Hace muchos años vi lo que pasaba en Cartagena. Coincidencialmente me caso con Cartagenera. Hoy sigo casado con Cartagenera. Y estoy en el aeropuerto. Y veo un artículo en el Universal de Juan Gosaí. Y dice al final, Nani, el mejor hospital de Cartagena es el aeropuerto. Si usted se enferma, váyase. Sí, sí, sí. Ey, ey, ¿en serio, Yugo? No, es que es real. Y yo, y me pongo a alejar esa baile. Cuando dios hospitales, yo estaba viéndome con los hospitales de Buraya Alejo. Y el tipo dice, cógete un avión y vete. Acá te mueres. Y yo con tantos amigos médicos dije, no. Eso no le puede pasar a Cartagena. Entonces, regreso y me voy y me doy a la tarea de ir a los hospitales públicos. Casi lloro. Me recorrí 30 y los 40 y pico, Nani. Todos parecían hospitales de guerra, de miseria, para atender ni siquiera la indigencia. O sea, esto no es normal. Y la plata se gira oportunamente, llega. Se la roban. Se la roban todas. Entonces, ¿qué pasa con Cartagena? Mortalidad infantil disparada. Mortalidad materna disparada. Enfermedades crónicas mentales. Pero la plata de salud en los bolsillos de los políticos. Eso fue lo que pasó. Y Dios, Nani, me puso en el único lugar posible para corregir ese destino de la salud en Cartagena. Y me puso en la Superintendencia Nacional de Salud. O es una coincidencia o es una vaina de Dios. Entonces, llegué y lo primero que hice fue quitarle el hospital universitario a los políticos. Y quitarles toda la S. Ha mejorado mucho el hospital universitario. Lástima que otra vez vaya en desquilibrio. Pero lo entregamos a Nani. Hay esperanza. Hay esperanza. Pero les voy a dar un dato. Van a la zona insular hoy a Boca Chica, nuevo. En Tierra Bomba va a estar nuevo. Van a ir a Barú, nuevo. Los Islotes, nuevos. El Pozón va a quedar nuevo y yo lo voy a poner de segundo nivel. Arroz barato. Todos. ¿Qué hicimos? Poner un gerente. Nada más. Y quitárselo a los políticos. Eso mismo pasa en el deporte. En la industria musical. En todo, Nani. Si viene un gerente. Si viene un buen empresario. Y le voy a responder una pregunta antes de que me la haga yugo. ¿Qué hace un paisa metido en Cartagena? Tiene cara que te la va a hacer. Ya yo iba para eso. Que pases en la cámara. Ya yo iba para eso. Tengo tatuado el corazón cartagenero. Claro. Yo amo esta ciudad. Eso que hacen ustedes. Yo voy a quedar enamorado hoy de Flo. Y ya lo puedo empezar a seguir. Entonces, porque esto es lo que enamora la ciudad. Pero necesitamos a alguien que venga a trabajar por la ciudad. Ya. Ya fue justo. Hay, hay, como más que todo, la plataforma se encarga de la música. Que nosotros tenemos, en Cartagena, tener un género musical propio. Es de nosotros. Que es la champeta. ¿Qué pasa? Que nosotros con la champeta, hace un día estuvo como que Mr. Blas llorando. Porque es que es una lucha. Que tenemos tanto los artistas como nosotros. Porque nosotros también tenemos esa lucha. Y es que no tenemos apoyo del gobierno. ¿Cuándo es que usted va a quedar al alcalde? Usted es el alcalde. ¿Lo estás dudando, Yugo? No. Usted es el alcalde. Eso va. Usted es el alcalde. Usted como alcalde, ¿qué le sumaría al género musical de la champeta? Y a nosotros como plataforma, más que todo. Mire, hay tantas cosas que uno se sueña en la cabeza, Yugo, que se pueden hacer. Primero, que tengan los escenarios abiertos. Y que el turismo llegue donde están ustedes. Le doy un ejemplo. Imagínese usted, por cinco minutos, cierre los ojos. Y vea un sitio como este. O un espacio de champeta en la ciénaga de la Virgen. No allá, en la zona histórica. No en la ciudad amurallada. Los turistas cogiendo para el mercado basurto en tercer piso. A ver champeta. A bailar champeta. A escuchar la champeta. No ha habido. Hay que buscar la conexión entre los privados, los empresarios. Que ayuden a patrocinar. Que les den los recursos para que esto florezca. Y el gobierno. Y ustedes empiezan a volver famosos. Pero necesitamos que haya acceso del turista. Que los vean. Que no haya peligro ir a ningún barrio. ¿Usted cree que si usted tuviera un espectáculo acá a las ocho de la noche? ¿Cuántos le vienen? ¿Cuántos turistas serían capaces de caminar por acá? Sí, es un modo de pensar diferente. Porque aquí siempre, como siempre lo he dicho. Quieren achacarle los problemas de inseguridad y todo es... A la champeta. A la champeta. No, no. No, no. No, no. Y Yu, me duele lo de Mr. Black. A mí no me invitaron. A mí no me invitaron. Yo estaba con otro candidato conversando. Y me dijo, oye, a ti te invitaron a hacer... Que no, a mí no me invitaron. Por eso no fui. Pero si algo quiero yo hacer por Cartagena es recuperar los valores. La dignidad. Pero la identidad. Y la champeta hoy es un patrimonio de la humanidad que se le debe a los cartageneros. A nadie más. Y hay que cuidarlo. Y hay que fomentarlo. Y hay que llevarlo a que traspase fronteras a nivel mundial. ¿Cuándo pensó usted que iba a ver a Maluma cantando o a una banda de champeta en Nueva York? ¿Cuándo? Claro. Nosotros no lo vemos. Pero es fácil. Hay que prestar los recursos necesarios para que el trabajo de ustedes, los que hacen champeta, todos los grupos puedan acceder a esta magia de que produce la champeta. Que todo el mundo la conoce. Les voy a confesar algo. No se van a burlar. Me han grabado por ahí diez veces tratando de bailar champeta. Pues puta, así es difícil. Tengo videos, tengo videos tratando. Pero escuta. Le doy eso. Ahora tiene que bailar champeta. No, ahí le doy. ¿Cómo que se dice? Cuando yo estoy en el mismo y eso es de aquí. Y no se baila champeta, así que tranquilo. ¿Tú qué? Le doy a darle clase. ¿Ah? ¿Será? Sí, le doy a clase ahorita. Señor Fabio, bueno, ¿de qué manera usted, aparte de las redes sociales, ha conectado con los jóvenes o con la comunidad de la ciudad como tal? ¿De qué manera les llega? ¿Cómo se comunica? Nani, qué buena pregunta. Yo solo uso redes y la calle. Yo no tengo vallas. Yo no estoy lleno de carteles. Por varias razones. La primera, Nani. Debo confesar que iba a poner vallas. Y estábamos costizando siete. Creo, creo que valían cerca de doscientos millones de pesos. Doscientos. Dos o tres meses. Llego yo a Isla de León. Yo sé lo que está pesando Sosa. Este man se va a gastar doscientos millones. En vez de invertirlos en Pro Goat News. No es tanto eso. Volando. Hoy en día, hoy en día. Mira, tenemos un debate. Hoy en día. Para mí, como yo lo estaba diciendo. Para mí las vallas son contaminación visual. Porque es que nosotros tenemos una ciudad muy bonita. Donde podemos mostrar cosas muy bonitas. Caminada por lugares muy... Entonces, con todo el respeto que usted se merece. Yo de pronto veo y veo una valla de usted. O sea, una foto o una foto de otro político. Entonces llenan todo el espacio público. Entonces, ¿qué pasa? Existe una manera que usted lo está diciendo. Y es el intento. Claro. Las redes sociales. Ya se le puede llegar a muchas personas a través de las redes. Como usted de pronto lo está pensando. Y no... A mí personalmente me gusta la idea que usted está haciendo. Pero mire, yo. Agréguele esto. Me voy para un comedor en Isla de León. ¿Han ido? Eh... Eso es. Detrás del pozo. Sí, sí, sí. Yo, ¿sabes? Yo, es increíble que hayan humanos viviendo de esta manera. Claro. Y llego yo a un comedor que lo adopto. No le he dado todos los recursos porque quiero que se acabe la campaña. No quiero que crean que estoy haciendo un trabajo que quiero con el corazón. No, de hecho, el comedor lo lleva un chef de aquí. Ahorita... No recuerdo el nombre. Hay dos. Hay uno que es de Merli. Una mujer. Sí. Desplazada de los Montes de María. Y yo, viendo esto, dije... ¿Qué hago? ¿Me gasto los 5, 10 o 100 millones de pesos en una valla o alimento a niños? ¿Usted qué haría yo? Alimento a niños. Sosa, entonces yo que dije... No van vallas. Cancelen eso y vamos a adoptar comedores. Claro. Segundo. Eso es ego. La foto de uno bonita. Eso es lo que pasa. Es que cuando invierten ese poco de plata en vallas y vallas, no nos lo vienen a cobrar nosotros haciendo nada. Haciendo nada. Toda la plata que se gasten en una campaña... No la quitan. Se la van a quitar. No la cobran y no hacen nada. Mira, eso es lo bueno que hasta enero es que hemos pasado por tantas cosas de gobierno aquí. Tú sabes que en 11 años se subieron como 7 alcaldes. 12. 12 alcaldes. Han pasado de cuantas cosas que gracias a los universitarios, los jóvenes como nosotros, hemos aprendido mucho. Ya hoy en día para uno votar por una persona ya como que la piensa. Entonces, ¿qué pasa? En este gobierno están pasando muchas cosas que yo voté por Dao. Porque sentí que podía hacer cambios. Porque ya como que estábamos de los mismos, de los mismos. Como que estábamos aburridos de los mismos. Entonces yo voté por Dao. Y queríamos buscar un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que el cambio como que no terminó siendo el cambio. Esto está ahora mismo... Dame tu sentimiento. ¿Estás arrepentido o estás molesto con Dao? Es que arrepentido, ¿no? Porque al final ya lo hice. Perfecta la respuesta. Entonces, pero sí, estoy como que... Decepcionado. Ok. Mírenle el problema. Nani, te termino la segunda respuesta. Vea lo que me pasa, Yu. Dao acabó con el segundo discurso. El primer discurso lo acabaron los políticos. Que se llama confianza. Nadie confía en un político. Y Dao acabó con la esperanza. Entonces ya no hay ni confianza ni esperanza. Y uno sale y se para al frente y todos somos corruptos. Usted es un bandido, usted no sé qué. Y el joven. Qué difícil, Nani. Yo salgo con mi volante. Mira lo que yo hago. No hay por ahí un volante mío, ¿no? Y cojo un volante y le digo a la gente. Mire, este soy yo. Quiero ser alcalde. Y unos ni me miran. Otros me cierran la puerta. Otros nos insultan en la calle. En un semáforo. Ya, a veces no le da miedo que se encuentre un político y por ahí lo atraque. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, Sosa, eso fue lo que pasó. Pierden la confianza, pierden la esperanza. Y en quién van a volver a creer. Entonces sale uno probado, sin problemas, hecho tantas cosas. Que amo esta ciudad. Que no vengo a buscar trabajo, sino a transformarla. 57 años tengo. No sé qué creen, que tengo 30, pero no tengo 50. 57 años, con mucha experiencia, empresario. Después de haber pasado por los cuatro años más difíciles de mi vida. Quiero aclarar que a mí me dijeron que ustedes me iban a hacer una donación. Bueno, ahora que tocas ese tema, disculpe. Detrás de cámara estábamos conversando. Y el señor Fabián nos dice, yo no estoy buscando trabajo. Y yo dije, oye, verdad. O sea, fue un punto que nunca lo había pensado. Y yo dije, bueno, no estás buscando trabajo. No necesitas ser alcalde. No lo necesitas. Pero tú quieres. O sea, no les llama la atención. Sí, claro. Que realmente lo está haciendo. Gente que quiere invertir, que quiere invertir. Porque tiene que venir alguien que no nació aquí, arreglando la calle. Sí, el que nació aquí vive a dos cuadras. Y está viendo la mano cerca la problema. Entonces ese es un tema bastante interesante. Y fuerte. Y fuerte. ¿Cómo hace que alguien de afuera quiere venir a arreglar lo que no hemos arreglado acá? Ya le ha ido en residencia por casarse. Ya tengo residencia. Sí, sí. No, y tengo vivienda hace 14 años. La verdad es que ya no ya. Pero ese sentido de pertenencia que ya lo habíamos tocado al principio. Siento que no lo han tenido personajes que han nacido aquí. Sí, que han visto todo el cambio. Entrado un poco gente. Entonces a eso viene mi... Un poco limpio viene. Mi pensamiento. Entonces nosotros como... El poco de gente de barrio que entran a la alcaldía. Ah, pasaste tu bolsillo, mamá. Ese es viaje. Pues es que la gran mayoría de los políticos no son ricos, son multimillonarios. Y la ciudad cada vez más pobre, cada vez más destruida. Lo mismo pasó con la salud, Nani. Porque tuvo que venir alguien de afuera a arreglar un problema que tenía hace 20 años. Elefantes blancos robándose los hospitales, la salud, la mortalidad. Y vino alguien de afuera y la enderezó. Me lo dijo ayer un político, uno de los candidatos, un ex gobernador. Me dijo, yo le tengo que decir algo. Usted arregló el problema de salud de esta ciudad y del departamento que llevábamos hace 20 años. Me lo dijo él. ¿Por qué alguien de afuera? ¿Por qué tiene que venir alguien de afuera a hacerlo? Y yo, que amo esta ciudad, que estoy casado en esta ciudad, que voy a terminar mi vida en esta ciudad, voy a seguir trabajando. Nani, mire esto. El año pasado, en el cierre de la ANDI, hubo algo muy importante que fue aquí en Cartagena. El foro de la ANDI es el foro probablemente más importante. Yo hice el cierre, Nani. Hice una presentación muy bonita, muy emotiva. Y al final le dedico los cuatro años a mi hijo que estaba ahí sentado. Y le digo, viejo, muchas veces me pediste que renunciara. Cuando me amenazaban, cuando me difamaban, cuando sacaban avistos de prensa. Porque estaba atacando a los corruptos. 14 EPS de liquidenada. Tras la de 10 millones de colombianos. Y le dije, no voy a renunciar, mi amor. Porque la vida me puso aquí para salvar vidas. Y hoy estoy en Cartagena y voy a salvar esta ciudad. Porque he demostrado que sí se puede ser un político, llevar los destinos de una nación, llevar los destinos de una entidad sin robarse un peso, protegiendo vidas. Y alguien lo tiene que hacer, Nani. Y por eso estoy acá. Y lo voy a seguir haciendo. Y es algo como que... O sea, a uno como Cartagenero le duele saber que... Esta es una de las ciudades que más ingresa turistas. Así es. Toda Colombia. Y es la que peor está. Tenemos un puerto. El mejor puerto de América. No uno, el mejor. Y es la que peor. La que peor está. La chamba se la dejó afuera. Claro. O sea, este problema viene hace 15 años. Todos los sindicadores, Nani. Los que leen un poco a Cartagena, como vamos con el... Miren salud. Y empezó a deteriorarse. Miren la seguridad. Y empezó a... La educación. Todo venía en un deterioro progresivo. Y nadie hizo nada. Hasta que tocamos fondo. Por eso la ciudad, como dice Joe, está destruida. La educación es la peor de Colombia. Tenemos las peores pruebas a ver. Tenemos la peor pobreza monetaria. La peor pobreza multidimensional. Todo lo peor hoy ha crecido en Cartagena. Dice Joe. Turística. Ya estamos de cuarto, quinto renglón, Joe. Nos gana Antioquia. Nos gana el eje cafetero. Santa Marta. Así es de blaga. Los piratas. Sí, los piratas. Los piratas del Caribe. Es super. Ahora aquí, mi querido amigo Fabio. Ahora que nos montemos en el poder. Yo tengo un gremio que me sigue bastante. Son los mototaxi. ¿Qué vamos a hacer con mis queridos amigos? Que lo viven haciendo la roca y no le dan oportunidades. Le digo la verdad. Ojalá se pudiera acabar el mototaxi. Hoy no se puede acabar. Hoy hay que ayudarles, defenderlos. Porque es el único medio de sustento que tiene. Pero yo le quiero decir a todos los mototaxistas. Yo no voy a salir como los demás candidatos a decir que los voy a legalizar. Vamos, voy con los mototaxi. No. No puede ser que un niño crezca queriendo ser mototaxista. Absurdo. Porque a veces no es que crezca, sino que, en el caso mío, yo me gradué. Y no conseguí oportunidades, sea en el Sena o no tenía la facilidad para ir a una universidad. Y quedó muy en la esquina. Viene la señora que tiene un poquito más de poder adquisitivo en el barrio. Y tiene 15 motos. Y ya tiene un poco de responsabilidades atrás. Te toca agarrar una moto y da la tarifa. De acuerdo. Pero no hay más oportunidades. Miren, le voy a agarrar. Por un minuto piensa en esto. ¿Cuánta plata llegó a Cartagena? Reficar, Transcaribe, la Perimetral, la industria petroquímica, el petróleo, el plástico, la pesca, el turismo, el puerto, la logística. Mucho dinero. La construcción. Se aprobaron casi 10 millones de metros cuadrados. ¿Por qué cada vez más pobre? ¿Por qué cada vez más desiguales? La mano de obra de afuera va. Claro. No entendimos qué era lo que estaban necesitando. Si viene el gobierno y viene la academia y me dice, oye, voy a necesitar tantos obreros, voy a necesitar tanto para la pesca, tanto, se los formamos. Si eso es lo que hay que hacer, Sosa. Claro. ¿Qué hay que hacer hoy? Urgente. Reactivar la infraestructura, obras, calles. ¿Cuántos mototaxis hoy que les diga a usted, esos amigos tuyos, tu gremio, que hoy se los tengo que decir, voy a trabajar para ellos. Al que tú le digas, venga viejo, vas a tener este trabajo fijo. Tus prestaciones, tus días de descanso y la moto, bríllela, guárdela ahí. Al fin de semana. Al fin de semana. No me digas que un mototaxista para decir que no está de acuerdo. Y eso es lo que ha faltado. Entonces ha crecido. Y eso es lo que pasa. Yo soy producto de no tener oportunidades de estudio. O sea, yo me inventé mi forma de ingreso. Por eso a veces que muchos critican, no, que los influencers, que tal. Pero no saben que después que me gradué, quedé en una esquina con todo el combo mío, sin hacer nada todas las noches. Gracias a Dios, llegaron estos aparaticos y uno empezó a crear cosas. Y hoy en día estamos haciendo esto que estamos aquí, los podcasts y los videos, ya sea de entretenimiento en las redes. Nosotros como cartageneros, con los gobiernos súper anteriores, hemos tenido como que un problema. Y es, bueno, Cartagena está pasando por un momento donde matan no sé cuántas personas diarias, por ejemplo. Y lo primero que cogen es cerrar la parte donde hacen fiestas. Sí. Lo primero que hacen es, ¡pam!, cerrarle la puerta a esos gremios. Estos gremios también tienen familia. Yo voy a darle un ejemplo. La Plaza Toro ahora mismo está cerrada. Claro. Eso no se está utilizando desde 2018. Para nada. Antes de la pandemia. No se está utilizando. Y era uno como que de los sitios más grandes que teníamos nosotros. ¿Qué pasa? No tenemos donde se pueda hacer un evento grande, una que vengan artistas de afuera. No lo hay. Cartagena, por ese lado, estamos... Incluso hay candidatos que quieren quitar más de lo que ya no hay, quitar más. Claro. Al contrario. Por ejemplo, los sitios deportivos, incluso por ahí hay un discurso que no lo van a... Que no lo van a prestar. No lo van a prestar. Ni alquilar. Ni alquilar para dichos eventos y cuestiones así. Y no tenemos donde se hagan eventos. No, es más, no hay un recinto ferial en Cartagena. ¿Dónde hacer ferias grandes? Altera Chambacú también nos lo quitaron. Este hombre es experto en eventos grandes. Para la playa, porque no hay donde hacer eventos. Y eso es lo que... Ese es el atraso de Cartagena. Se preocuparon por otras cosas. No por ver cómo yo doy un capital semilla para un hombre como Sosa, que dijo, vea, no han podido entrar a estudiar, pero venga, aquí tiene plata para sorprendimiento. Dos. Pero es que a mí me gusta tal cosa. Montemos una ruta con el Sena. Mire, les doy un ejemplo. Vaya a busque. Vaya a busque un piloto de lancha. Vaya a búsquemelo. A ver si lo encuentra. Y el salario mínimo son un millón quinientos, dos. Un muchacho que ya saldría adelante. No lo hay. Vaya a busque un fibrero que maneja fibra de hidro, o un pintor de botes, expertos en motores. Y tenemos dos mil, tres mil lanchas ahí parqueadas. Claro. Pero es que no hemos preparado a los jóvenes para lo que ofrece la industria, la logística, el puerto. ¿Dónde están? Entonces empiezan a estudiar unas carreras que salen y se frustran porque no hay la industria. Se tienen que ir. Y lo que necesitábamos lo traemos de afuera, como decía Sosa. A norte, a de Bogotá, a de Cali. Esa es la desigualdad de lo que ha pasado en Cartagena. Desafortunadamente, muchachos, es lo que hay, pero sí podemos pararla. Yo creo que a Cartagena la podemos poner de pie, que recupere la dignidad, el honor. Pero nos tenemos que apartar de los políticos. Déjalo allá, aparte. Claro. Dentro de sus propuestas a nivel cultural, ¿qué tiene para nosotros? Lo más importante es volver a Cartagena, una ciudad cultural, deportiva y gastronómica. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Hay que inyectar recursos. Primero, recupera el turismo. Segundo, invierta en los escenarios. Y tercero, capital semilla para promover los emprendimientos. ¿Y cuáles serían los escenarios? No, los que hoy tenemos muchos. Están abandonados. Yo he dicho, el 1.5% de los ingresos de libre destinación van a ser para recuperar esos escenarios, para ser los más amigables. Pero, Nani, no podemos hacer nada si no recuperamos la seguridad. Nada. Aquí no va a venir nadie, nadie va a invertir. Les voy a hacer una pregunta. Ese es un escenario hostil para lo que voy a hacer. Ok. Pero quiero que lo digan con honestidad. Claro. Imagínense en el 5 de enero. 5, no el 1, el 5. Y usted sale, va para el estudio y de repente afuera de su casa ve en la esquina un policía. Y en la otra esquina ve otro policía. Policía, normal. Pero estás viendo la presencia de la policía. Y ves que pasa una patrulla. Y después, y llegas al estudio, vas al barrio y también ves policía. Y todo está tranquilo. Simplemente ves policía. ¿Qué pensaría usted, Nani? Duda. O que viene el presidente, viene alguien importante. Sí. O le da susto. Un poco de todo. Pero primero pensaría que está pasando algo. Exacto. Pero protección como tal, de primer lugar, no lo pensaría. Ok. No te sentiría tranquilo. Es que no, o sea. Aparte sí. Sí. O sea, sí, pero no es una plenitud. No, tampoco. No, no, tranquilo. Porque si yo vengo a una... Más bueno que yo sea de Cali, yo vengo acá y veo eso como que... Está pasando algo. Te cohibes, te cohibes. Ok. Te cohibes, te cohibes. Te cohibes, te cohibes. Te cohibes, te cohibes, te cohibes. Pero ya lleva 5 días. Y sigue la policía. Ah, bueno, ya eso es. Ya eso es un ámbito diferente. Yo no entiendo a él lo que era decir. Sí, sí, sí. Muchachos, si hay que militarizar a Cartagena para recuperar el control y la autoridad, hay que hacer. Sí, es que lo que pasa es que... Joe dijo algo, Nani. Juan, en un mes mataron 50 jóvenes. 50, Nani. 50 jóvenes. Es una locura. Ni un país en guerra. 50 jóvenes, Joe. ¿Qué más vamos a esperar? Claro. Que se sigan matando a tracos. Cuando hay un atraco, un turista menos. Cuando hay burundanga, un turista menos. Cuando hay escándalo sexual, un turista menos. ¿Y la autoridad dónde está? Si queremos recuperar la competitividad, que vengan industrias, que ustedes tengan oportunidades, que no se pierda la plata, que no haya prostitución, hay que recuperar la seguridad. Como pues... Totalmente.